buenos días familia bienvenidos a otro vídeo en este vídeo vamos a ver cómo reciclar trozos de madera que no nos sirven de nada para convertirlo en un bonito arbolito igual que takashi apano fue el auténtico pionero en cuanto a paisajismo natural aquí tenemos un claro ejemplo de que puedes hacer con tus manos esta pequeña maravilla fue construida por el gran filipe oliveira y bueno como era un maestro pues realmente lo que quiero es brindarle un tributo por decirlo de alguna manera porque es espectacular y nada os recomiendo que busquéis contenido de él porque realmente era una persona que podía transformar un trozo de madera en una auténtica obra de arte y nada deciros que si os gusta el contenido de mi canal y después de deleitaros con estas imágenes de filipe oliveira trabajando la madera deciros que si os gusta suscribáis y le deis al like porque a mí me ayudáis un montón y nada dejaros arriba una tarjetita donde podéis montarse un acuario low tech y qué materiales podéis utilizar pues nada comentamos con las herramientas que vamos a utilizar vamos podéis utilizar cualquiera que tengáis yo voy a utilizar unos alicates de podar y una sierra de mango que me he comprado especialmente para cortar la madera del acuario grande pero vamos podéis utilizar cualquiera que esté a vuestra disposición y no lo tenéis porque fijaros y en la marca ojalá hubiera podido pixelar esa marca para que no saliera aquí en el vídeo pero bueno os he enseñado los distintos las distintas cuchillas que venían en ella y que la verdad es que la intermedia es la que más me ha gustado para trabajar la madera y muy bonito porque se abre casi casi como una baja de albacete y bueno la verdad que me ha gustado bastante y para cortar los troncos que voy a utilizar en el acuario grande para luego colgar las epífitas está genial y bueno como no el auténtico rey de todos los paisajismos acuáticos y bueno como podéis ver parece un anuncio de casa de pegamento pero no podéis utilizar cualquier marca lo que sí que es recomendable son las puntas de cianocrilato para que no os pase como a mí y si os quede pegada el tapón al bote con lo cual tendrá que tirar prácticamente un bote de cianocrilato cortarlo por arriba para poder sacarlo y aún así no podéis utilizar luego las puntas con lo cual es una faena empezamos con un trocito de madera que ya podéis ver el más feo que tenía pero bueno daba la sensación de que podría utilizarlo he cogido las rocas restos de rocas que tengo de la sello stone pero vamos los restos más feos que había pensar que esto es una prueba que ese árbol no va a ir a ningún sitio y va a ser simplemente para demostrar que hasta yo puedo hacer un árbol por supuesto como todo en la vida habrá gente que tenga más arte y habrá gente que tenga menos arte para hacer las cosas pero bueno todo es ponerse y podéis hacer unos árboles súper detallados y bueno que tengo aquí pues me saca un truco de la cartera es un botecito de danone de yogur de danone que le he metido el serrín de cortar la madera papel de cocina no nos puede faltar para que se nos queden las uniones bastante fuertes y aquí ya a partir de aquí empiezo a acelerarlo todo a un 500% porque no os voy a meter 15 minutos haciendo un arbolito y bueno podría hablar de muchas cosas como madre mía cómo están los precios no a la hora de ir a comprar el supermercado pero no os dejo imágenes de cómo me cuesta a veces apretar el bote de pegamento para que salga por la punta del cianoacrilato y nada empiezo a deciros cosas pues que os pueden servir para la hora de hacer esto pensar que en realidad es como cada uno lo quiera realizar en lo que tenéis que tener claro es que aquí de una estructura compacta que se pueda meter dentro del agua con unas rocas que pesen para que el tronco no flote lo suficiente nada deciros que como no quiero estar aquí todo el rato contando cómo hago el árbol mientras lo estáis viendo os voy a contar que podéis hacer una vez ya se haya terminado vale lo más importante y lo mejor que podéis hacer a la hora de hacer la digamos lo que es el la vegetación de la parte de arriba es con la pizza de podar podéis utilizarla para hacer superficies lisas superficies lisas que podéis hacer círculos que podéis pegar también con cianoacrilato y esos círculos los podéis utilizar luego a la hora de por ejemplo poner monte carlo luego por ejemplo hay una técnica que están utilizando ahora bastante que es coger con bridas trozos de rotala coges trozos de rotala y la verdad es que luego al final pues queda espectacular también podéis coger una rejilla de cuadrados de estos de plástico y utilizarlo pues como utilizan en los árboles lo rodeáis la rama y podéis meter ahí rotala entonces cuando crece al final sigue siendo lo mismo una estructura cilíndrica donde está escogiéndolo con bridas pero que al final lo que os queda es una maravilla porque parece realmente un árbol luego también podríais utilizar lo que lo que utilizan muchos paisajistas que es el musgo yo personalmente he probado 22 que me gustan bastante uno sería el web y mos o busco llorón porque porque es un musgo que crece muy despacito y se trabaja muy bien y encima lo mejor que tiene es que cuando cortas o tienes alguna poda pues no te suele hacer un destrozo como otros musgos luego por ejemplo el que está muy muy de moda también para utilizar es el christmas mos el musgo de navidad que también se deja trabajar muy muy bien pero ya os digo que la mayoría de la gente que está utilizando ahora el paisajismo por lo que me he fijado está incorporando las rota las en la parte de arriba también es gracioso porque muchas veces cogemos la rota la arra pensando que va a ser la más roja para mí la más roja y ya no no entro en la zona de la colorada para mí la que se queda más roja es la la hora en louis sin ninguna duda y ya no entro en la colorada pero bueno la hora en louis para mí es la que más roja se queda de las formas deciros que muchas veces cuando vemos las imágenes porque muchas veces si os fijáis también depende mucho de la pantalla que tengamos una pantalla si giros por ejemplo suele usar muy bien los rojos sin embargo a lo mejor una pantalla twin star no saca los colores exactamente igual da como un tono más verdoso un truco que sí que os aconsejaría a la hora de pegar sobre todo si tenéis piezas que son muy 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 grandes es utilizar la toallita de papel pegada por los dos extremos como si fuera una una cinta adhesiva de doble cara que de hecho seguro que alguien también la utilizado la cinta de doble cara y lo ha rellenado con masilla de madera también podría ser otra opción y nada deciros que luego lo importante es echarle ese ring por encima de las virutas de madera que habéis utilizado de algún de cortar alguna pieza grande y eso volverle a echar lo que te pone encima para que se quede lo más camuflado posible para en cuanto a trucos de paisajismo lo siguiente que vamos a hacer es la fijación de musgos hice una encuesta y ha salido que queréis que salga como como fijar a la madera los musgos con con cuerda o con hilo de nylon en este caso y nada eso es lo que haré de todas formas deciros que para por ejemplo para el acuario grande ahora que tengo que hacer lo de la fijación de musgos lamentablemente no lo puedo utilizar porque tengo que utilizar el método de pegarlo poco a poco o como dice en algún vídeo el método chop chop que es básicamente titurar el musgo y pegarlo entonces claro cuando ya tienes el husky montado no puedes hacerlo de atar los trozos de musgo al trozo de madera es un poquito complicado siempre se te puede desmontar algo o se puede caer algo no se no me da seguridad y nada después de todo esto que os he estado diciendo deciros que este vídeo se está haciendo extremadamente largo por tanto voy a poner la velocidad al 500% y aún así se va a quedar todo en algo más de 10 minutos si habéis llegado hasta aquí creerme sois auténticos superhéroes titanes colosos de todas formas deciros que muchas gracias por ver el vídeo es el primero del 2024 voy a intentar mejorar todo lo que pueda este año y nada deciros que si os ha gustado os gusta mi contenido y sobre todo si os gusta el mundo de la acuario alfilia que os paséis por mi canal veáis más vídeos y si os gusta darle like y suscribiros y compartirlo con la gente que le guste la acuario filia que no somos muchos pero somos gente estupenda que nos encantan los animales un abrazo familia